Música 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 ¡Hasta volver! Música 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 Tembradores, de luz y de verdad, palabras no clasmas, de tu amor yo quiero hablar. Tembradores, de luz y de verdad, palabras no clasmas, de tu amor yo quiero hablar. Tembradores, de luz y de verdad, palabras no clasmas, de tu amor yo quiero hablar. Tembradores, de luz y de verdad, palabras no clasmas, de tu amor yo quiero hablar. Tembradores, de luz y de verdad, palabras no clasmas, de tu amor yo quiero hablar. Tembradores, de luz y de verdad, palabras no clasmas, de tu amor yo quiero hablar. Tembradores, de luz y de verdad, palabras no clasmas, de tu amor yo quiero hablar. Tembradores, de luz y de verdad, palabras no clasmas, de tu amor yo quiero hablar. Tembradores, de luz y de verdad, palabras no clasmas, de tu amor yo quiero hablar. Tembradores, de luz y de verdad, palabras no clasmas, de tu amor yo quiero hablar. Tembradores, de luz y de verdad, palabras no clasmas, de tu amor yo quiero hablar. Tembradores, de luz y de verdad, palabras no clasmas, de tu amor yo quiero hablar. ¡Fuertes aplausos para Jesús! ¡Fuertes aplausos!